Estrellas de hoy Su responsabilidad a la sociedad Y que mejor que el deporte Realmente que tipo de trabajo hay que hacer Para revivir el béisbol amateur Yo creo que ya el primer paso se dio Y es creando unos dirigentes Dedicados Serios y dedicados A los mejores intereses del deporte y del béisbol Ya el primer paso se dio Y dije ahorita que La BG y los años le dan a uno Cierto olfato y cierto sentido Me luce que es un nuevo despertar El béisbol amateur en este momento ¿Qué anécdota le surge De cuando José León jugaba béisbol doble A? Viene uno a la mente Cuando a Julián Javier lo iban a A ver Si tenía posibilidades Estábamos en el estadio Cibao Estaba Howie Hay Que era el entonces Escucha de los piratas Julián vino de Macorís Pero no trajo Spike Y entonces yo me dejé buscar lo mío Y él corrió con los Spike míos Y si corrió con los Spike Que no era andén En la rapidez que tenía Julián Corría mucho Así que me siento Que aporte de algo con Julián Seguirá el aporte De sus empresas En favor no solamente del béisbol Sino del deporte Definitivamente Esos son los mejores hombres Del mañana Usted está Aportando al deporte Usted está ayudando A la juventura Para quitarle tentaciones Y tiempo en otras cosas Que pudieran perjudicarle Se hace una mejor sociedad Se hace un mejor futuro De la nación Sinceramente lo digo Aquellos que no pueden llegar Serán mejores hombres También que puedan venir A trabajar quizás Con nuestras empresas Pero aquellos que puedan surgir Como líderes Pues naturalmente Tendrán un futuro Más bello Allá arriba En el horizonte ¿Sería este su mensaje? Sí, sería mi mensaje Muchísimas gracias Gracias, José